La Voz de Dios 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 No temas La Voz de Dios La Voz de Dios La Voz de Dios La Voz de Dios Dios La Voz de Dios La Voz de Dios La Voz de Dios La Voz de Dios Todo de Dios La Voz 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 de Dios El Becerro La Voz de Dios La Voz de Dios La Voz de Dios La Voz de Dios Va a Dios La Voz de Dios Ha dicho Oh Dios Porque nosotros Y luego de Dios Le mostró Es un candelabro La Voz de Dios Está conectado El gran depósito El gran tubo Y el aceite es La Voz de Dios Va a ser transmitido La Voz de Dios La Voz de Dios El fuego La Voz de Dios Amén Entonces Dios La Voz de Dios La Voz de Dios Oh Dios La Voz de Dios No lo entendieron Amén 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 Y su luz Amén 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 Amén